Sean bienvenidos al primer top 10 de las personas más odiadas de Costa Rica Así es, desde la comodidad de mi cama voy a hacer un repaso por las 10 personas que más nos cagan el palo en este país Sin nada más que añadir, empecemos Puesto número 10, Fabricio Alvarado No hay por qué la voz del top es tan rara, no hay... No sé, no, no, está bien, pero sí está rara Sé que ustedes esperaban que Fabricio estuviera en puestos más adelantados, quizás hasta de primero Por eso de que ustedes creen que yo odio demasiado a Fabricio Alvarado Pero se salva por algo Cuando fueron las elecciones de 2018, Fabricio Alvarado tuvo apoyo de muchas personas Por eso fue que se fue hasta segunda ronda, aunque en la segunda ronda sí lo golearon feo Pero bueno, el tener el apoyo de tantas personas lo hace no estar tan arriba en el top Así que creo que el puesto número 10 es más que merecido para el señor Fabricio Alvarado O sea, básicamente se salvó por los Fabri Lovers, ¿verdad? Interesante Puesto número 9 El primer Fortachón Así es El primer Fortachón Madre, no sé si algunos de ustedes lo recuerden porque fue hace bastantes años Pero qué hijo de puta ser más detestable, madre Yo, sinceramente, no fui a retarlo o a romperle el hocico, básicamente Porque yo tenía como 16, 17 años y no, dime, me iba a ir mal Pero el día de hoy tampoco ese madre como puede estar ahorita La verdad es que no me la juego Pero sí, era bastante cae mal ese madre ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puesto número 8 Walter Centeno Este me duele Este me duele porque de yo soy morado, madre Pero hay que aceptarlo A pesar de yo ser morado, acepto que Walter Centeno en muchas ocasiones es bastante cae mal, madre A mí lo que más me caga a la verga de Walter es cuando habla en tercera persona ¿Han visto? Ahora que lo entrevistan y dice No, Walter Centeno no es una persona ¿Por qué hablas en tercera persona, Walter? ¿Por qué, madre? O sea, no nos haga eso, weón Aunque sea a los morados A nosotros sí hay que caerles mal Pero a los morados no les caiga mal, ma Porfa, Walter Trabajemos eso Número 7 Don Grayby Moya Este, este me da miedo Me da miedo decir este porque luego me, me investiga A mí No, Grayby, todo bien En el puesto 7 es solo porque usted es de, de Canal 7 y la vara Pero no me investiguen, ma Usted sabe cómo es 6 El galán de Informe 11 Madre Madre, qué pacho Grayby Moya quedó en el 7 Por ser de Canal 7 Y este, madre Bueno, hubiera tenido que quedar en el 11 Porque 6 también es de Repetel Madre la misma picha En fin El galán El galán, ma Está en el puesto número 6 Porque, madre Al Chile Usted, digamos La forma mía De medir por qué Se odia al galán Es porque usted puede basuriarlo en redes sociales Y absolutamente nadie lo defiende Debe de haber gente que le cuadre Eso sí Porque si no, no estaría al aire todavía Y hubiera recibido muchas quejas de Repetel Y ya lo hubieran sacado Este, pero Es cierto, mano Usted puede hacer cualquier chiste sobre el galán Compararlo con cualquier cosa Decir cualquier cosa Y nunca hay nadie que lo defienda Si usted defiende al galán Defiéndalo acá en los comentarios Aunque no creo que pase, la verdad Más que al Chile Ay, hija ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Puesto Número 5 Hernán Medford Bryan Madre, sí Medford está Más En puestos más adelante que Paté Básicamente porque Hernán Siendo zapisista Le ha caído mal a los de la liga A los de la liga A los de Cartago A todo el mundo Siendo entrenador de la liga Le ha caído mal a los morados A los liguistas A los de Cartago Siendo entrenador de Cartago Le ha caído mal a los morados A los liguistas A los de la liga Madre Equipo que vaya Los demás equipos lo van a odiar Este Y cuando era entrenador de la liga Le caía mal a todo Centroamérica Entonces sí Básicamente Hernán Medford puede ser más odiado Madre Aunque sí estamos todos de acuerdo Que hay que odiar más A los que lo imitan Ya basta Eso lo hace cualquiera Número 4 Jafet Soto Sí señores No podía faltar Jafet Soto O Jafet Soto Como usted quiera ¿Cómo se dirá esa hora? Jafet o Jafet Habrá que preguntarle a él ¿Quién tiene el... Nadie puede tener el número de Jafet ¿Quién lo va a tener? Si todo el mundo le cae mal Madre Esto sí es increíble De hecho tengo amigos Que son heredianos Que me han dicho Madre Sí Es que el Madre Sí se pasa Pero Madre Siento yo que Bueno también He conocido un par de personas Que lo conocen a él Y me dicen Que el Madre es todo Tuanis Madre Que el Madre es todo Buena nota Entonces yo siento Que tanto Paté Como Medford Y Jafet Soto Son productos de Jorge Alarcón Que trajo esta Esta vara como de programa De chismes Mexicanos Que todo era una polémica Así como ¿Y pues qué crees? Que ahora Choche Romano Es experto en ansiedad Lo invitaron a un programa Él sin saber nada de eso ¿Verdad? Sin ser un expert Qué programa más detestable Es eso Pero sí Jorge Alarcón trajo Como esa cultura De hacer polémica En el fútbol A como se hacen los espectáculos Y funciona O sea A Medford le funciona A Walter le funciona A Jafet Soto le funciona Crear este personaje Ser odiado Y toda la cosa Para crear Roncha Y toda la cosa Aunque A Jafet Soto Es a uno de los Que le va peor en esto Porque cuando sale hablando mierda Cuando sale atacando Normalmente su equipo Termina perdiendo Número 3 José María Figueres Así se puso bueno esta vara Llegamos a los primeros Tres puestos Y obviamente En el tercer puesto Tiene que estar Umae Que hasta él mismo Sabe que la gente Le dice Hijo de puta Buenas Hoy vengo a conversar Con quienes me dicen Que soy ladrón Mentiroso Corrupto Cobarde Carebarro Cínico Sinvergüenza Cascarudo Y hasta Hijo de puta Y es que No es para menos ¿Verdad? O sea Umae que se desaparece Con 900 mil dólares Lo acusan de la vara Se va Se desaparece 10 años O sea No se desaparece Todos sabíamos Donde estábamos Pero nadie Lo puede ir a buscar ahí Y cuando caduca El caso La investigación Por los 10 años Regresa diciendo Que tenía ganas De un tamalito Y a tirarse De presidente No se Hasta en Hijo de puta Es que al Chile Hay que ser bien Hijo de puta Para que la gente En lugar de decir Que calor más Hijo de puta Diga que calor más Figueres Al Chile Madre Se pasa Figueres Se pasa Número 2 Albino Vargas Uy Es que hasta A mi me cae mal Madre Es que Con solo Escuchar el nombre Madre Es Es No se O sea Es que al vino Primero Porque se llama Albino O sea Quien se llama Albino Sin que sea Albino Realmente O sea Blanquito ¿Verdad? No No puedo yo Madre Ni tan siquiera Puedo hablar De este tipo Porque es que es tan Veale la cara Es detestable Madre Detestable Madre Ni siquiera Tengo O sea Es que si me pongo A enumerar las cosas Que por las cuales Me emputa Madre Me voy a terminar Emputando Tráigame Hijo de puta Mención Honorífica Diputados Ramachecos Así es No podemos Anunciar el puesto Número uno Sin antes Hacer la mención Honorífica Y más que Honorífica Horrorífica Madre Al chile Porque Madre Estos A ver Yo sé Que hay diputados Del PAC De liberación De la unidad En fin Que son un montón De inútiles Pero estos Aunque sea Son inútiles Sin abrir Tanto el hocico Es que los diputados Ramachecos Madre No pasa un solo día En que no digan Una pendejada Madre En que no se humillen Ellos solos Y después dicen Que uno es el PAC Glover ¿Verdad? Por estarlos atacando Pero es que ellos Solitos se la buscan Madre Al chile No hay día No hay un solo día En el que uno No No diga Madre Estos madres De verdad Al chile Como putas Llegaron ahí Madre Como putas Llegaron ahí De verdad Dios mío ¿Por qué dije Dios mío? Bueno Porque son Ramachecos Hay que involucrar Adiós Adiós Número Uno 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 Gringotico Madre Es el chile O sea No puedo ser yo Yo soy el que estoy Presentando El El top Bueno Como putas Voy a Ay Bueno Está bien Madre Es que ya yo tenía Planeado el número uno Entonces lo que vamos a hacer Es que Está bien Me meto Pero como mención Honorífica Está bien Segunda mención Honorífica Segunda mención Honorífica Gringotico Así es Madre Gringotico Y pues sí No 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 vamos a mentir Soy una de las personas Más odiadas del país Mención Honorífica Porque Recordemos Varias Varias situaciones Como cuando Hizo un chiste Sobre los carros Onda Y todo el club Onda de Costa Rica Lo odió Este Cuando hace chistes Sobre los diputados Ramachecos O Fabricio Alvarado Que todos Toda la La comunidad cristiana Se ofende Y lo odia Como cuando hace Chistes sobre la liga Y todos los liguistas Lo odian A pesar de ser morado Hace chistes De Zapriza Y todos los zapricistas Lo odian Entonces sí Merecido el puesto Para Gringotico En esta segunda Mención honorífica De las personas Más odiadas De Costa Rica Lo acepto Pero me vale verca Damas y caballeros Después de este desfile De personas odiadas Llegamos al Purupupu 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 Número 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 Uno Brian Ganosa A.K.A. Ganosa B Más que merecido Más que merecido Y más que merecido Así es Brian Ganosa Más conocido No en realidad Todo el mundo lo conoce Como Brian Ganosa Nadie sabe Quien es Ganosa B Pero mae Este Lo impresionante De Brian Ganosa Es que digamos Si tenía su hate Antes de la canción Pero era como Normal De hecho Si no hubiese sacado La canción No estuviera en este top Porque habría que meter A todos los de combate Porque Brian Era parte de toda La vara de combate Que es cierto Tampoco eran tan odiados Mucha gente los amaba Y por eso ese programa Tenía demasiado rating Ahora Sacando La La canción Mae Logró algo Que ninguno De los que han desfilado Por este top Ha logrado Que es que en menos De una semana Todo el país Se le vaya encima O sea Así que le den Que le den Que le den Y que nadie Absolutamente Nadie lo defienda Entonces Brian Me vas a disculpar Pero mae Es cierto En menos de una semana Lograste lo que ningún Otro De los personajes Que estuvo en este top Ha logrado Que es ser odiado Por todo el país En tan pocos días Al Chile Bueno También puede ser De ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Y calzaron Justo en la misma semana Fue ma O sea Ustedes que se ponen de acuerdo Son familia O que Tienen un La sin hueso La sin hueso Otra hijo de puta En la misma semana El mismo día Fue puta Al Chile Entonces felicidades Felicidades para Brian Que se ganó No se ganó Ni un premio Billboard todavía Con esto Llegamos al final Del top 10 De las personas Más odiadas Espero que les haya gustado Y para que vean Que en este perfil Que en este canal O como usted guste llamarle No es solo odio Porque hay gente Que dice Uy Es que grigotico Solo tira No Vamos a hacer también Si les gustó este video Dele su me gusta Para yo darme cuenta O su me divierte O lo que le dé la gana Este Para yo darme cuenta De que el escuadro Y hacer la segunda parte Pero la segunda parte Va a ser De los personajes O las personas Más queridas Del país Ya sea farándula Deporte Política Lo que sea Los más queridos Así que Nada Nos vemos en la segunda parte Si es que ustedes Así lo quieren Ah la verdad Lo voy a hacer Me vale picho Aunque no No quieran Me está gustando Ese toque De ser así como El youtube Le estoy agarrando El toque Bueno Ok La llorita La llorita